Una vez que tuvimos las primeras noticias de la aparición del virus en Argentina, la provincia de Córdoba puso en marcha lo que fue el COE, que fue un centro de operaciones de emergencia donde participaban muchas instituciones, todas las instituciones de acá de Río Cuarto, inclusive la Universidad Nacional de Río Cuarto, de quien tuvimos todo el apoyo. Los pilares donde nos basamos principalmente fue en la articulación para dispositivos intermedios, dispositivos para viajeros. Otro de los pilares fueron los dispositivos intermedios para pacientes que eran positivos y que en esa primera instancia no teníamos claro si el virus, al ser todo dinámico, era cómo evolucionaba en ese momento, por lo tanto los primeros en utilizarlo fueron ancianos que estaban y que eran evacuados de dispositivos geriátricos. Y lo más importante que nos ayudó a las instituciones de salud a poder agilizar el giro cama era la realización de PCR que se hizo en común. La facultad ha participado muy activamente en el proceso de diagnóstico de COVID de manera conjunta con el Hospital Regional Río Cuarto en el marco del convenio que firmó la Universidad con el Ministerio de Salud de la provincia. Para esto se conformó un equipo de trabajo que incluyó docentes, investigadores y becarios de nuestra facultad y también de agronomía veterinaria. Y se desarrolló el diagnóstico en instalaciones de la facultad con equipamiento de alta complejidad con el que ya contaban algunos grupos de trabajo. Becarios, docentes de nuestra facultad, sumado a otros profesionales de otras facultades también de esta universidad, llevaron adelante de manera conjunta con profesionales del área de salud del Hospital San Antonio de Padua el proceso de diagnóstico por la técnica de PCR. Este aporte fue realmente importante porque en aquel momento el diagnóstico no era de tan fácil acceso, los resultados demoraban entre tres y cuatro días porque las muestras debían ser derivadas, entonces con el aporte de la universidad el sistema de salud de Río Cuarto pudo contar con resultados en el día sobre todo de los pacientes más críticos. A eso se sumó también la producción continua de un insumo sumamente valioso que estuvo a disponibilidad de diferentes sectores de la sociedad como fue la producción de alcohol sanitizante. Creo que se mantuvo siempre una actitud solidaria, expectante a las múltiples necesidades que debimos afrontar como sociedad. Que fue una actividad que se desarrolló de manera conjunta entre la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad de Ingeniería y la Secretaría de Trabajo. Entendemos que es importante porque además de producir una importante cantidad de alcohol, a la fecha hemos ya procesado aproximadamente 20.000 litros de alcohol, ese alcohol producido no solo se usó para el desarrollo de las actividades internas de la universidad, sino que además buena parte de ese alcohol se distribuyó a través de una articulación que tiene el Consejo Social y Organizaciones Sociales de la Ciudad, en los barrios de manera de ayudar a la prevención del COVID en la ciudad de Río Cuarto. Conformamos un equipo de trabajo formado por docentes, no docentes y principalmente el equipo de gestión que aún continuamos trabajando en la producción de alcohol, junto con un equipo de la Facultad de Ingeniería y coordinado por la Secretaría de Trabajo y participamos en la producción, el envasado y el etiquetado. ¡Gracias!